¿Qué pasó con tu medida de cohesión? ¿Cómo es tu nombre completo, hermano? Ángel Miguel Martín. ¿El nombre de su hijo? Giovanni Víctor Rodríguez. ¿Cómo ocurrieron los hechos y qué edad tenía él? Tenía 24 años. ¿Dónde ocurrieron los hechos y cuándo? Eso ocurrió en el Alto de Elía, en el Acuidad de Patón. Él la ayudó a comprar en la cena y iba a buscar a su esposa porque vivía en la charla. ¿Su nombre me dijo? Victoria Víctor Rodríguez. ¿Usted es? Su madre. El tribunal de atención permanente impuso la medida de cohesión de tres meses en virtud de que encuentra indicios precisos y comprometen la responsabilidad de ser autor o cómplice de ese hecho de sangre. Este pueblo que está aquí, personas humildes, colgadas de San José de las Macas, de una familia muy desconocida, esperan que en los próximos meses el Departamento Judicial de Santiago continúe la investigación y al final lograron la pena mínimo de 20 años o 30.